Shafton International College es una institución educativa para estudiantes internacionales que se encuentran en el estado de Queensland y tiene dos campus uno en la ciudad de Brisbane y otro en Gold Coast. Shafton está localizado en el estado de Queensland es uno de los estados más bonitos en Australia y tenemos dos campus. Nuestro campus principal es este que ven aquí en la ciudad de Brisbane y nuestro segundo campus está localizado en la ciudad de Gold Coast, es una ciudad un poco más de playa. En nuestros dos campus ofrecemos diferentes programas, vamos a dividirlos en dos grupos. El primero serían LICOS, cursos enfocados en idiomas, entonces tenemos cursos de inglés general, cursos de preparatorio de IELTS, alguno de los alumnos está pensando en certificar su nivel de inglés a nivel mundial, tenemos preparatorios de TOEIC y preparatorios de Cambridge también. Adicionalmente tenemos cursos de inglés enfocado para enfermería y para cuidado de niños. Si alguien en su país de origen tiene alguno de estos backgrounds sería maravilloso si pudiera estudiar con nosotros. La segunda categoría son los cursos vocacionales que son famosamente llamados como cursos VET. Ofrecemos certificado 3 y diploma en cuidado de niños y ofrecemos diplomas también en gerenciamiento de proyectos y lideranza. En nuestras clases en Shafton son máximo con 12 estudiantes, son clases realmente one on one que llamaríamos nosotros. Si alguno de nuestros alumnos presenta algún tipo de falencia, vamos a decir por ejemplo la gramática, ofrecemos clases electivas y de soporte en el horario de la tarde para que ellos puedan sentirse un poco más cómodos y mejorar en esa falencia específica que están sintiendo en el idioma. Uno de los puntos más fuertes de Shafton es el mix de nacionalidades. En la actualidad tenemos diversos países en nuestra escuela. Vamos a empezar por la región de Asia. Tenemos estudiantes específicamente de Corea, de Japón y de China. De Europa podríamos decir que tenemos estudiantes de España, de Italia, de Francia y de Alemania. Y de América del Sur tenemos un número bastante considerable de estudiantes colombianos. Tenemos estudiantes mexicanos y ecuatorianos también. Esto va a hacer que las clases sean supremamente interactivas. Los estudiantes van a tener la posibilidad de conocer un poco de todas las culturas. Nuestro campus es el campus de inglés, de estudios de idiomas más grande acá en la ciudad de Brisbane. Nuestra localidad es supremamente central en la ciudad de Brisbane y en la ciudad de Gold Coast también. Aquellos estudiantes que quieran certificar su nivel de inglés a nivel mundial, les comento que nosotros somos centro oficial de test de Cambridge y de TOEIC. Entonces, tan pronto ellos finalicen el curso con nosotros, pueden presentar el examen directamente con Shafston para certificarse. Y así como dato curioso, les cuento que en 2019 fuimos nominados como una de las 10 mejores escuelas de idiomas a nivel mundial. En Shafston contamos con nuestro propio departamento de acomodación. Contamos con acomodación dentro de nuestras instalaciones. Las personas que deseen vivir dentro del campus de Shafston van a vivir en un cuarto tipo estudio con cocina y baño propio. Nuestras instalaciones cuentan con área de lavandería y con gimnasio para quienes viven aquí dentro de Shafston. Adicionalmente, para quienes desean tener una experiencia de homestay y vivir con una familia australiana, también tenemos en la actualidad 125 familias que trabajan en conjunto con Shafston para que el estudiante pueda vivir y pueda mejorar su nivel de inglés. Por último, pero no menos importante, tenemos convenio especial también con Student One. Es una compañía que trabaja para estudiantes internacionales. Tienen diferentes locaciones en el centro de la ciudad. Entonces, tenemos diferentes opciones de acomodación para todos los tipos de perfil de estudiante internacional. Durante el año nosotros organizamos bastantes actividades, tales como fiestas de Navidad, fiestas de Halloween, Día Internacional de Australia. Adicionalmente, ofrecemos talleres para los estudiantes. Tenemos un taller supremamente interesante llamado Job Ready para aquellos alumnos que acaban de llegar a Australia, quieren buscar trabajo y no saben cómo. Ofrecemos talleres de barismo. Les explicamos cómo manejar la máquina de café, qué tipos de café existen. Ofrecemos también talleres de mesero o mesera para saber cómo funciona el área de hospitality en Australia, cómo realizar un currículum australiano también. Entonces, siento que son actividades, a parte de las académicas que también van a ayudar un poco en el crecimiento profesional de los estudiantes. Nosotros somos una de las escuelas más antiguas en el estado de Queensland, con 26 años de experiencia en la industria. Contamos dentro de nuestras instalaciones con la tercera casa más antigua de la ciudad de Brisbane, la Shafton House. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Van a estar en una institución altamente competente, con profesores nativos de la lengua inglesa. Entonces, estaré esperándolos para que podamos compartir juntos. Si te ha gustado esta escuela y quieres más información para estudiar en uno de sus campus, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en Australia.